Revisa si es de día, si es de noche Y con media estás ahí Veo negro ¿Y eso negro te genera alguna emoción? No Y dime, ¿se mueve ese color negro? Y tú lo estás viendo desde arriba o desde abajo Lo veo de frente De frente De abajo Bien Ahora revisa ¿Qué sensación en tu cuerpo está generando que estés ahí? Siente Mis manos como entumecidas Genera una sensación de entumecimiento Lleva tu atención ahí Ahora dime, ¿qué sientes? ¿Qué emoción? Es fácil, versículo Es sencillo Me siento como anclada Yo te voy a hacer una pregunta Y lo primero que llegue a tu mente Me dices Voy a llevar esa energía que está en tus manos Hacia tu garganta Todos somos canales de comunicación Por eso es posible expresarnos Permite que esa sensación, esa energía se comunique a través de ti Hermano, ¿hace cuánto tiempo que estás con Marcela? ¿Por qué la acompañas? ¿Qué te hace estar triste, Hermano? ¿Por qué estás ahí? ¿Qué te ha gustado de Marcela, que estás ahí con ella? ¿Qué sientes que dice, Marcela? Revisas si asombre Si descubres No sé qué es ¿Qué sientes que dice? Lo primero que llegue, recuerde Lo primero que llegue Eso está bien Hermano Hermano, ¿tú le estás generando a Marcela tristeza? ¿Aún sin querer lo haces? Lo primero que llegue a Marcela Lo siento que sí Trae a la pantalla mental de Marce En qué momento te has pegado a ella ¿Cuándo fue eso? ¿Tienes algún acuerdo con ella? ¿Algún convenio? ¿O solo llegaste así? ¿O solo llegaste así? Creo que solo llegaste así Muy bien Y hermano, ve al momento en que muere tu cuerpo Ahí en tu última vida Ve ahí Ve muy profundo Ve al momento en que fallece tu cuerpo En tu última vida Y dime Y dime ¿Cómo fue? Acuérdate de mi suelo Está págico Y un lento Dijiste suegro, Marcela Sí Pregúntale si es don Cristóbal En mi mente Lo que llegue a tu mente No lo razone Simplemente lo que llegue Pregúntale si es serio Creo que no me sé Es ese arte Bien Ahora permite que él se exprese Hermano, ¿me quieres decir cómo moriste? Finalmente abandono Abandono ¿Te abandonaron, hermano? Tú le estás generando Qué cosas amarse Aún sin querer Tú le generas esos sentimientos de soledad Esa necesidad Esa necesidad de dependencia Marce es femenino o masculino Siente Pregúntale Y Ah Siente Guadagnare Pregúntale La Pregúntale ¿Qué sientes tu cuerpo? Percibilo, sigo entumecida, pesada, me hormigada, me hormigada, me hormigada, me hormigada, ahora tú habla con esa energía que hace que te, que sientas el cuerpo así entumecido y que te hormiga. Habla con esa energía y pregúntale quién es y la respuesta llega solita a tu mente, no necesitas concentrarte ni nada, solo llega. Gracias. 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 tus energías y las sacas por la cabeza por esta parte de aquí sin dañar el cuerpo y del marce ahora voy a recoger todas tus energías y tu ayuda entre las dos lo vamos a hacer y entre tu maestro que también está ahí recoge todas tus energías recógelas recógelas, llévalas contigo y vete a paz que la paz del universo te acompañe siempre Marcia ya sabes como funciona envuelvele la luz blanca para que se vaya en paz y todo ese espacio que Ana ocupaba llénalo con luz con flores con pajaritos con dependencia con autonomía con alegría con libertad y que estás poniendo ahí conforto a la piel con y que no con y te y en Gracias. ¿Y qué estás poniendo, Marce? Ajá. Eso, mira qué bonito. Muy bonito, costosa. Bien. ¿Y esa luz rosa emana de algún lugar? Solo me envuelve. ¿Lo estás haciendo a voluntad o llego solita? La empecé a ver. ¿Y esa luz rosa te hace sentir a gusto? Sí. Bien. Siente y dime qué te hace sentir, percibir. Revisa eso. Si esa luz rosa tuviera un nombre, ¿qué nombre? ¿Cuál tendría? Él está en mi mamá. Ajá. ¿Y qué te hace sentir que te abrace esa luz rosa y que te envuelva? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Siento cálido. Cálido. Ajá. ¿Qué más? Protegida. Protegida. Bien. Me hace sentir tranquila. Tranquila. Y ahora que te estás sintiendo protegida, tranquila, en esa calidez, en otro momento. Permite que tu espíritu te lleve al momento donde se origina la mala relación con tu pareja. Ve profundo, 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 suéltate. Que tu espíritu te lleve. Ve lejos, lejos, muy lejos. Viaja a través del tiempo, eres energía, eres espíritu. Voy a contar del 1 al 3 y lo primero que llega a tu mente, me dices, ¿qué es? 1. Una mala relación. 2. Ve muy profundo. 3. Lo primero que llegue, dime, ¿qué es? Mi papá. Y ¿qué está pasando ahí con él? Me está dando órdenes. ¿Cómo cuántos años sientes que tienes ahí? Y ahora que papá te está dando órdenes, ¿cómo te sientes ahí? No me gusta. ¿Sientes coraje o miedo? Coraje. ¿Qué te está diciendo ahí? ¿Qué te está lo primero? ¿Qué te está emocionando? congela esa imagen Marce con todo y los sentimientos congela la imagen congela y observa desde lejos haz un puente al momento actual a tus cuarenta y tantos y dime ¿de qué te das cuenta? que es lo mismo ¿quieres abrazar a esa Marce chiquita? a la que le están diciendo que no salga abraza esa pequeña y dile que ya llegaste Marce yo llegué yo me encargo esta mujer de cuarenta años fuerte, madura que sienta tu fortaleza y dile ya estoy aquí y dile que ahora sí va a poder salir porque ya llegaste tú yo me hago cargo y dime ¿qué haces a pequeña? se tranquiliza mira los ojos ¿te gusta que te miren? sí habla con ella y dile que la vida no va a estar fácil que tendrá algunos momentos que van a ser un poquito complicados pero que también va a tener muchas cosas lindas ¿de qué sonreír? ¿y de qué estar feliz? platícale que cuando sea grande va a tener dos hijos que la van a amar mucho cuéntale que va a estudiar para contadora y platícale que desde hoy todo será diferente porque tú llegaste a hacerte cargo que ella solo se dedique a disfrutar a reír y a descansar ahí en tus brazos que eso haga que juegue que se divierta que se moje que se ensucie ahí en el lodo en la lluvia que corte flores que juegue con la pelota que salga con amiguitos que haga lo que quiera porque ya llegaste tú y tú la cuidas y que ni papá ni nadie nunca más la van a hacer sentir mal y dime ¿qué hace esa pequeña? se acurruca ¿siente tu protección? sí maravilloso lo estás haciendo muy bien se pega a mi pecho y se hace como bolita ajá dile que todo va a estar bien que ya no hay de qué preocuparse ahora toma su mentón mira su carita y dile que la adulta que la mujer madura ya llegó ahora ya tiene quien la defienda mira qué bonito ¿veiste? le estás dando seguridad bien y ahora que te sonríe y que está ocurrucada ahí la puedes hacer chiquita, chiquita la conviertes en luz y la haces una pelotita, pelotita, pelotita toda de luz y la guardas ahí en tu corazón ahora que está esa chiquita en tu corazón adelántate en el tiempo, Marce adelántate en el tiempo unos 5 años eres una mujer de 47 adelántate ahí permite que tu espíritu te lleve, recuerda no hay tiempo, no hay límite no hay espacio adelántate ahí tienes 47 1, 2, 3 ahora descríbeme cómo te ves ahí y ahora que tienes 47 años ¿a qué te dedicas? son contadoras ¿te ves bonita? ¿te gustas? sí ¿y qué más ves ahí? me veo contenta contenta como una buena profesional, ¿cierto? ajá eso, mira que bien ¿tu aspecto físico te gusta? sí bien físico, pinto, delgado delgada ¿proyectas éxito, Marce? sí mira que bonito ahora pregúntale a Marcelita esa que está allá adentro cómo se siente tranquila contenta exactamente porque mientras que ella está bien la Marcelante también también lo está ¿te gusta? sí ahora envuélvete de ese cariño de ese amor de esa seguridad de ese éxito y observa y siente todos los detalles mujer de 47 cómo se expresa cómo viste cómo camina cómo se desarrolla en las diferentes esferas en su trabajo en la casa con los chicos con los amigos con la familia con las amigas cuéntame cómo la ves contenta feliz platicando sonriente segura segura bien ahora platicale a esa Marcelita chiquita qué fue lo que hiciste en estos cinco años para estar así si lo puedes hacer en voz alta mejor ocuparme de mí dile cómo lo hiciste así con la voz alta el chat lo hiciste así que no con la voz alta haciendo cosas que me hacían sentir bien y ahora que está creciendo esa figura, esa imagen de fortaleza, de seguridad de una buena autoestima ahora que ese amor en tu corazón crece un poco más y un poco más ve otro momento ve muy profundo, profundo y busca si hubo otro instante otra situación que genera la codependencia búscalo, permite que tu espíritu te lleve en ese momento puede ser en esta vida o en otra no hay tiempo busca uno dos tres ya estás ahí lo primero que llegue, dime qué es dejo a una mujer con ropa diferente y cómo es esa ropa, descríbenme antigua es una ropa antigua y la cabeza lleva algo sí, la trae tapada el cabello lo trae tapado su falda es larga o corta larga como con un mandí largo y lleva algo en los pies no se los alcanza no se los alcanzó esa mujer es joven o vieja joven está en la calle o en su casa en su casa ahora descríbeme cómo es por dentro y por fuera un cuarto sin adorno es muy pobre sí solo vive en un cuarto solo veo en una pared ok se como de te pieta te abre dirígete hacia donde cocinen y dime qué come de qué se alimenta hay una olla con frijoles en la leña se está viviendo en la mesa hay verduras ahí de dónde proviene el fuego de leña dime qué año sientes que es ahí yo creo como de la revolución qué nacionalidad crees que tiene no sé no hay luz en la casa no hay luz eléctrica ajá ajá y con qué se alusan o con qué se alumbran con velas con velas ajá y dime cómo sientes que te llamas ahí no sé en esa casa vives con alguien negros solo ajá ajá siento ahora los pies pesados ajá lo estás haciendo muy bien hasta las rodillas justamente así es como se siente significa que vamos muy bien ahora verifica todo el entorno sal de la casa, dale la vuelta puedes flotar, revisa todo lo que hay allí es en el campo hay muchos árboles algún la casa como es por fuera de adobe con teja con teja ¿es chica o grande? chica ¿y ahí en ese terreno, en esa casa hay establo? ¿tienen animales? sí ¿y qué animales tienen ahí? patinas gallinas me gustan los perros, hay perros gato ¿un gato? hay gato, sí ajá ajá ¿y cómo se llama ese perrito de él? no sé, son varios ajá ¿y el que se te junta más, ese que te mueve más la cola, como que te quiere más? y dime, esa comida que estás preparando ahí, ¿para quién es? como que no es para mí ajá ¿esperas a alguien? no sé, yo la preparo para alguien más revisa quién es ese alguien más lactica 10 11 11 12 23 13 14 14 15 15 16 15 16 20 16 15 15 16 16 Adelántate en esa vida Adelántate un poco Puedes regresar O puedes adelantar Es como si fuera una película De esas de carrete Adelantas y atrasas Y vas deteniéndote En los momentos importantes Busca y cuenta Digo sola Trabajo para alguien Y ese alguien es hombre o es mujer Te trata bien O mal Yo creo que mal Me veo triste Mal, me veo triste Seria ¿Cómo? Seria Seria Ahora dirígete hacia el lugar donde trabajas Ve allá Y descríbeme cómo es ahí Una casa grande Lo posa bonita Y ahí qué haces La cocina La cocina ¿Tus patrones son buenas personas? ¿Tus patrones son buenas personas? No sé Mira los ojos de esos patrones Ojos azules Dime Si esa mirada Está presente En la vida actual De Marse Revisa Dicen que los ojos Son como las ventanas Del alma Y que siempre Los tenemos igual Tal vez el color Cambie Veo la mirada Es la misma ¿Quién es? Se parecen A los ojos De Ricardo Y esa persona ¿Quién es ahí? ¿Quién es el patrón? Es el patrón Cuéntame qué sucede ahí con ese patrón No me agrada No me agrada ¿Qué hace que no te haga Que no te gusta? No sé Pero a los ojos Me incomodó Adelanta O retrocede La película Recuerda Y ahora revisa Por qué no te agrada ¿Qué ha hecho? Se porta mal ¿Qué hace? Levanta mi falda Levanta mi falda ¿Tú no estás de acuerdo con eso? Tú Tú me gusta ¿Él tiene esposa? Sí ¿Y tú cuántos años Sientes que tienes ahí? Creo que 20 20 años Adelántate un poco más En esa vida Y busca un momento importante Ahí Encuéntralo Y cuéntame ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Voy en una carreta ¿Qué dijo yo con un caballo? Ajá ¿Cómo que voy a un pueblo? Voy al pueblo Ajá Un cabrino de terracería Ajá Ajá ¿Y cuántos años tienes ahí? Yo creo 25 Y va sola Sí Pero me veo diferente Mi cara se ve diferente ¿Y cómo diferente? De ánimo Ajá Mejor que como la vi al principio Ajá ¿Y qué ha cambiado? Que tienes una cara de ánimo Que ya no trabajas Allá ¿Ya no trabajas con ese patrón que te levantaba la falda? Ajá Regresa al momento en que te vas de ahí ¿Qué fue lo que sucedió? Retrocede en el tiempo Solo un momento Y ahorita continúas ahí en la carreta Regresa Retrocede en el tiempo Regresa un poco Regresa Y ve ahí A donde decide salirte ¿Qué fue lo que pasó? Ag Horn Guardamos Agustinario 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 Gracias. ¿Y qué está pasando? ¿Tratas de abusar de ti? ¿Tú nunca hablas con ella? No. Mira los ojos de esa esposa y dime si los reconoces en la vida actual de Marce. ¿A quién se parecen? ¿A quién se parecen? ¿A quién se parecen? ¿Vas hacia el pueblo? Sí. ¿Es de noche? Sí. ¿Tu salud es buena? Sí. No me siento enferma. Ok. ¿No tienes hijos? No, que yo sepa. Bien. Ahora adelántate un poco más y busca otro momento así de importante o más. Encuéntralo. Uno. Adelántate. A donde te lleve tu mente no consciente. Dos. Un momento importante. Puede ser atrás o puede ser que se adelante. Tres. Tres. Ya estás ahí. Tres. 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 Y cuéntame, ¿qué está sucediendo ahora? Estoy parada en un Con la orilla de la carretera Ajá Es bonito ahí Sí Y ahora que ves ese paisaje Dime qué nacionalidad tienes ahí No sé, mi nombre, pero Francesa, pero no italiana Ok Como tanto de vacaciones ¿Y ahora cuántos años tienes? O veinticinco Bien ¿Ya te has casado? Era lo que veía Medio sola No, pero que venga conmigo alguien Ajá ¿Tu salud sigue siendo buena? Sí Hay algo más de ahí que me quieras platicar Que está muy bonito el paisaje Ajá Y que sé que ando de vacaciones ¿Vas de vacaciones con alguien más? No Me veo sola Ajá Pero tranquila Ajá Y preparé a ver el paisaje Ajá Bien Los canes El can Los montes ¿Hay frutas ahí? Árboles frutales? Creo que sí Se ven casitas también ¿Y esas casitas cómo son? De teja Ajá Ajá Se ven entre las colinas Ajá Es un paisaje muy bonito, ¿cierto? Sí Ahora adelántate un poco más Donde tu mente no consciente te lleve Un evento importante que de alguna manera te haya afectado Puede ser de manera negativa O te haya afectado también de manera positiva Búscalo Y platicame ¿Dónde estás ahí? ¿Dónde estás ahí? ¿Y ahí cuántos años sientes que tienes? Entonces, ¿cuarenta? Cuarenta Ajá ¿Y ahí dónde estás? Caminando en una playa Estoy sola Estoy sola Yo solo pienso ¿Hay más personas ahí en la playa? No No Pero hay piedritas ¿Bajo la mirada para verla? ¿Vives cerca de ahí? No sé No sé No sé Está muy solo Ajá Ajá Y dime, ¿a qué fuiste a la playa? Ajá ¿Tu piel de qué color es? Ajá Adónde hay unas piedras Unas rocas ¿Grandes? Sí 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 Qué bien Ya no me da el sol Pero no es de noche ¿Y para qué vas hacia las rocas? No sé A caminar Y no sé A qué poesía No voy a poder pasar Sigue y cuéntame ¿Qué haces? Sigo caminando Bien Un nuevo hueco Por el que pueda pasar Y seguir caminando Ajá El otro lado Ay Dios Y ese hueco Por el que acabas de pasar ¿Cómo es? Como un arco Como que la roca Es muy grande Ajá Es un arco Por el que puede pasar Dos personas Ajá Está a simple vista Sí Pero de lejos No se veía Ajá Sí O por la arena Ajá Y ya pasaste Del otro lado Del arco Ajá Ahí La luz El sol La luz No se veía Ajá Ahí 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 Reviso Antes de pasar Por ese arco Revisa si era Ya de noche O de tarde Era de tarde Con sombra Y porque al pasar al otro lado de ese arco hay sol Porque la roca tapaba el sol Y después que paso ya no hay rocas que tapen al sol Bien ¿Y hacia dónde te diriges ahí? Sigo caminando por la orilla Pero está sola la playa Ajá, está sola No hay gente ¿El mismo paisaje que está antes del arco es el mismo que estás viviendo del otro lado? ¿O cambia algo? Antes como que había tierra arriba Y no se veía el sol O no da ver sol Ajá Y después del arco está apilado y fin da el sol Ajá Y antes de pasar el arco ¿Cómo te sentías? Exacto Y ahora ya no? Ya no Me distraigo Me distraigo Como que me diga el sol Ajá Me hace sentir bien Pero me doy sol Pero me doy sol No sé a dónde voy Retrocede un poco en el tiempo Retrocede un poco en el tiempo Y busca si sucedió algo muy importante que te haya llevado a la playa Recuerda que puedes atrasar la película y ponerle stop, revisar Lo vuelves a atrasar Y busca si sucedió algo importante antes de llegar a la playa ¡Gracias! Ya estás ahí Se me viene a la mente ruptura Separación Bien Ve al momento en que muere tu cuerpo Ve ahí Adelanta la película O atrasala Uno El momento en que muere tu cuerpo Dos Tres Ya estás ahí Cuéntame qué está sucediendo Ve al octavón ¿Cómo mueres? ¿Cómo mueres? No sé Regresate un poquito y llega ese momento Se me viene la palabra ahogada Ahogada Dime si tú sola te ahogaste ahí Tú quisiste hacerlo Busca 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 Esa tristeza, no sé ¿Fue cuando andabas caminando? No sé No estoy pensando ¿Qué hay que hacer en la playa? Ubícate ahí en ese momento Ahora eres capaz de recordarlo todo Todos los recuerdos llegan con claridad Revisa ¿Cómo es que te ahogas? ¿Cómo es que te ahogas? Creo que eso era lo que quería Eso era lo que quería Cuando fui al mar Por eso al pasar por ese arco todo es diferente Yo creo que sí Ahora regresa en el tiempo Y ve a ese momento donde te estás ahogando Ve ahí Puedes observar desde arriba para que no te afecte Observa desde arriba y cuéntame Todo lo ves como si fuera en una pantalla de cine Tú sentada hasta allá atrás Y cuéntame ¿Qué está sucediendo? Hay una roca cerca de la orilla la subo la subo el pared empieza a estar picado sube la marea y las olas revientan y las rocas ¿y qué sucede ahí? no te busco el peligro no tanto que pensar aventarme pero estoy ahí no pensabas aventarte no, pero pero ahí estoy buscando el peligro ajá como provocando que pase algo ajá y dime ¿qué es ese algo? ¿qué sucedió? sobre una ola más las rocas están filosa me resbalo por el agua que viene fuerte y vuelve a como que me pego ajá me quedo con siete ¿caes al agua? sí ¿te desprendes con facilidad ese cuerpo? yo creo que sí porque no sufrí el ahogamiento el ahogamiento como está ajá y ahora que te desprendes ¿hacia dónde te diriges? por el tubo el ojito de las rocas siento frío mi cuerpo ajá en la cabeza los pies lo estás haciendo muy bien ahora sígueme contando y entiendo porque me sentí diferente cuando pasé a través de la roca ajá dejé de preocuparme por algo no sé qué ajá y dime ¿ya estás en la luz o vas hacia la luz? yo creo que voy hacia la luz sigo caminando en la playa ajá y arroy piedras en la orilla la vida es cafecita suavecita y café ajá ¿tú sientes que tienes cuerpo ahí? sí porque me veo caminando ajá deje de sentir frío ajá y sigo caminando por la orilla es bonito hacia dónde vas ¿te gusta? hay hierba del lado izquierdo después de la playa se mueve con la brisa ajá me siento diferente me siento diferente diferente ¿cómo? mi estado de ánimo como más libre más ligera ajá dejé de sentirme pensativa ajá cuando hayas llegado a la luz dime porque te quiero pedir ayuda para mi amiga Marce el camino es largo no se acaba la playa no se acaba no se acaba ¿Y cómo es ahí? ¿Cómo está ahí para que creas eso? ¿Es diferente? La playa va subiendo, el camino. ¿Cambia el paisaje? Todo se desierto en la playa, pero como que se empieza a perder en el cielo. ¿Veo la luz y una puerta? ¿Veo la luz y una puerta? Ajá. ¿Vas a pasar por ahí? Creo que sí. Ajá. Voltea a ver el camino, el recorrido. ¿Veo la luz? No. ¿Veo la luz? ¿Ven. ya has entrado ¿estás esperando algo? ¿dudas en pasar? ¿por qué? ¿dónde he sido? ¿estás sola ahí? sí ¿ya te has decidido? sí, agarré la manija de la puerta ¿me quieres describir cómo es esa puerta? ¿por qué puerta ovalada? blanca ¿y ahora que has agarrado la manija, abres? sí ¿y qué hay del otro lado? veo el cielo azul ¿y cómo te sientes ahí? ¿y cómo te sientes ahí? ¿dónde te encuentras? si el universo lo autoriza ¿quieres revisar esa vida y decirme que fuiste a aprender ahí? ¿se me viene la palabra traición? pídele a tu fuerza universal que traiga toda la información necesaria para entender y conforme vaya llegando me merece sienta adiós pídele a tu tangibles ¿Qué fuiste a aprender a esa vida? A estar conmigo A estar conmigo ¿Quieres preguntarle a tu fuerza universal por qué llegó esa palabra? ¿Qué llega ahí? ¿Qué te había alejado de mí? ¿Como si te traicionaras a ti misma? Sí ¿Y cómo así? Como si fuera primero vosotros Antes que yo Ahora desde esa dimensión de luz donde te encuentras ¿Quieres darle un mensaje a Marce? En esta vida actual que es tu misma esencia ¿Qué pasa? Gracias. ¿Qué se tiene a ella? ¿Qué se tiene a ella? ¿Le quieres decir algo más? ¿Le quieres pedir? Nunca nos dijo su nombre. ¿Pero le quieres pedir a ella que por favor pida autorización a la luz y retire de tu cuerpo todo lo que le corresponda? Sí. ¿El que primero estuviera en otros? ¿Lo que sintió por ese patrón abusador? Y pregúntale si lo ha perdonado. Sí, perdón. Ahora pídele que por favor retire de tu cuerpo toda esa energía, esos impactos y esos recuerdos que no son tuyos y que no te corresponden. Son de ella. Y dime si te llega su nombre. ¡Gracias! No está pidiendo autorización, Marce Creo que es así Ahora vamos a ir a tus rodillas Primero vamos a A ver que ella pide autorización ¡Gracias! ¿Me autorizaron? Sí, pero no me dices un nombre Está bien, no importa Que retire todo eso de ti Seguro sentiendo mis rodillas En tu mastigas hasta los pies En las manos Pregúntale si ella te puede ayudar A saber quién está ahí Se me viene una cuestión hasta así Pregúntale si ella Tiene algún convenio parentesco O algo que ver con Anastasia Creo que no Ok Bueno Mientras que ella retira Todo eso que no te corresponde Yo voy a hablar con Anastasia Permite que se exprese otra vez De tu mente Estoy subiendo esa energía La estoy subiendo La estoy subiendo Ya está ahí Anastasia Y qué haces ahí Porque acompañas a Marce Te divierto Te diviertes ahí en los pies Te gusta Manejar Tú la manejas Poquito Pero muy poquitito Más bien Casi 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 que nada Y dime Qué opinas De que Ahora está haciendo eso La chica de la playa No te gusta Pero si ni siquiera Pero si ni siquiera Conoces cómo te va a gustar Por lo menos Voy a asomarte Allí a través De ese arco de piedra Tan bonito Para que me platiques Qué tal está Tú sí puedes hacerlo Porque eres espíritu Yo no En que quiera Lo quieres hacer Anastasia Para que me cuentes No Está bien Está bien Cada quien decide Dónde estar Si a ti te gusta Estar en los pies Está bien Un espíritu Pudiendo estar En el universo En las estrellas En el campo En el sol Quieres estar aquí En los pies Manejándola Bien poquitito Casi nada Y dime Tú tienes Algún convenio Con ella Con Marcia No Y entonces ¿Qué hace usted ahí? Me divierto En los pies Anastasia Pero si te puedes Divertir En las estrellas No en los pies Ahí en la oscuridad ¿Qué es eso De estar en la oscuridad? ¿Ya volteaste Para arriba Anastasia? No Voltea para arriba Y dime ¿Qué ves? Ahí está Tu maestro Esperando A ver A qué hora Anastasia Voltea ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste? Pues ahí está Azul Y tú aquí abajo En la oscuridad Mira Ahí en los pies Entre la tierra ¿Qué es eso? Tú le estás impidiendo Que ella avance ¿Cierto? Me divierto Y entretengo Qué manera de entretenerse Tan aburrida Ahí en el cielo Es lo divertido Y tú has estado Perdiendo el tiempo Todo este tiempo Seguramente es porque Tu vida ha sido Como medio aburrida ¿Cierto? Me divierto Bueno ¿Qué otra cosa Le estás generando A Marci? Lo que sea ¿Qué? Tú le estás generando Que se ancle ¿Y qué otra cosa Le generas Anastasia? Tristeza ¿Pero cómo le puedes Generar tristeza Si tú te diviertes? La costa De su tristeza Yo me divierto Pues sí Porque te alimentas De esa energía ¿Cierto? Sí Bueno Pues ya no vas A necesitar Hacer eso Porque ahora Podrás ser libre Y divertirte Muchísimo Más Quieres subir Un momento Para ver Cómo es la diversión Allá arriba Y si no te gusta Regresas Pero por lo menos Conoces ¿Lo quieres hacer Anastasia? No sé Pídele a ella A la de la playa Que te enseñe Que te enseñe Y ella me describió Un lugar muy bonito Y yo creo que ahí está Mucho más divertido Que acá ¿Ya estás ahí? ¿Ya estás ahí? Sí Y dime Anastasia ¿Qué te parece? ¿Verdad que es bonito? Estoy en la puerta Ajá Y para atrás Ajá El camino El otro lado Está muy divertido Pero tú decides Puedes seguir en la oscuridad O irte para allá Y aquí me ha centrado No Anastasia ¿Tú tenías hermanos? No sé ¿Mamá? Pues yo creo ¿Eres chiquita? O grande Yo creo que soy chica Sí Me divierto No haciendo No haciendo Travesura Ah Seguramente Eres chiquita Y me da risa Ajá Ajá Me gusta Putar mi mano Ajá Bueno Vas a poder hacer Muchas travesuras Del otro lado De esa puerta Ahí hay mucho Por hacer Ahora sé Niña buena Y entra Ahí anda Pues te regresas Porque tienes Tu libre albedrío Súper segura Ahora ve y cuéntame Cómo está ahí anda Es bonito Sí Y dime ¿Está ahí tu familia Esperando? Ahí voy al campo Ajá Y ahí un columpio ¿Te vas a divertir Ahí en el columpio? Sí Dale Mira qué bonito Ahora sí Diviértete Todo lo que tú quieras Y dime ahora Que estás ahí Cómo te sientes Contenta Ajá 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 Y ahora también Te puedes seguir Divirtiendo Anastasia ¿Verdad que sí? Sí Claro Todo lo que tú quieras Ajá Ahora dime ¿Te quedas ahí En ese columpio O regresas A los pies de Marce? Ok Pero ahora pídele perdón A Marce Por estarle generando tristeza Y que se quedara ahí Varada Estancada Recoge todas las energías De este cuerpo Y de otros De esta época Y también de otras Y llévalas contigo Ahí a ese columpio Y vete en paz Anastasia Que la paz del universo Te sigan acompañando Donde seas feliz Y sonrías mucho Marcia 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 Más de todo el lugar Todo el espacio Que ocupaba Anastasia Llénala de luz Voy a poner ¿Cómo lo percibes Marcia? ¿Cómo lo percibes Marcia? Con luz Eso maravilloso Muy bien ¿Ya te despediste de Anastasia De la chica de la playa? ¿Qué es tu misma esencia? ¿Qué es tu misma esencia? ¿Qué es tu misma esencia? Ahora pon cosas lindas Ahí en tu corazón Autonomía Independencia Libertad Auto amor La alegría Porque independientemente de él Tú puedes lograr cosas lindas para ti ¿Listo? Ahora voy a empezar a contar Del 1 al 5 Con cada número irás regresando Dueña de tu mente Y dueña de tu cuerpo Al llegar a casa En la noche Cuando pongas tu cabeza Sobre la almohada Y te dispongas a descansar Vas a dormir profundo Profundamente Y seguirás recibiendo Más información Donde entenderás Muchas cosas Y aprenderás Otras tantas Sabiendo Que desde hoy Todo será diferente Ahora lleva tu atención A la coronilla Llena de luz Llena de luz Llena de luz Y cubre Llena de luz Llena de luz Y también cubre con luz En la garganta y en el pecho Llena de luz Y cubre Llena de luz Y cubre Llena de luz Y cubre A la otra A la otra de los genitales Seguimos regresando Seguimos regresando Te sientes muy ligerita Te percatas del lugar En donde estamos Te ubicas en el aquí Y en el ahora Cinco Cuando estés lista Puedes abrir tus ojos Y salir de ese estado En el que te encuentras Es que ya hemos terminado ¿Cómo está usted? Malde ¿Cómo está usted? Bien ¿Bien qué? Me siento como liberada Ligerita ¿Verdad que sí? Sí ¿Ahora entendiste muchas cosas, Marce? Sí ¿Cómo qué? Como que trae uno Arrastrando De vidas pasadas Cosas O pendientes ¿Verdad que sí? Que no nos dejan insultar Ahora que ya entendiste De dónde venía Desde hoy todo es diferente Desde hoy todo puede mejorar Pero independientemente de eso Del otro Que tengo la oportunidad de mejorar De yo hacer por mí misma Bien hecho, ¿cierto? Sí ¿Quisieras compartir tu experiencia, Marce? Que otras personas la pudieran ver A ver si no se ve De aburrido Ay, no De aburrido no Además, esto no es cine Esto es aprendizaje Es investigación Es terapia formal Y cuando una mujer Logra identificarse Con lo que hoy has vivido tú ¿Sabes a cuántas personas Podemos ayudar En la misma situación En la que tú estabas Cuando llegaste? A muchas Por supuesto que sí ¿Qué es lo primero Que te dirías a ti misma Para que ellas digan Si ella se lo dijo Yo también Me lo puedo decir Pues que necesitamos Ocuparnos de nosotras Porque sí se pueda Ay, mira, qué bonito ¿Qué fecha es hoy? 23 de noviembre Del 2015 ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí, Marce? No sé ¿Como mucho o poquito? Siento que poco ¿Como cuánto? 15, 20, 10 Media hora ¿Como media hora? Bueno, pues llevamos un poquito más de dos Sí ¿Como media hora? No sé He 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 he